Oigan, ¿dónde está todo el mundo? En la Escuela de Artes Marciales Avanzadas de Jack Stone. ¿Por qué no estás allá? Por lo mismo que tú. ¿Entonces Parker Lee es tu tío? No, mi mamá y mi papá no me dieron el dinero. Quieren que aprenda el modo correcto, el que toma toda la vida. Oye, Penny, con Jack Stone todo el mundo obtiene cinturón negro. Hemos estado aquí por dos semanas y no hemos visto ni un cinturón. Penny, no. Sí fue esta... No, somos unos tontos. Su tío nos está timando. No nos ha enseñado nada. Nos hace perder el tiempo y está justo detrás de mí. ¿No es así? Así que crees que pierdes el tiempo. Y te timo. No quise decir justamente eso, señor Sifu. No te disculpes, Penny. Tienes razón. Aprender debe divertir. ¿Debe? Perdón, claro. Hoy vamos a cambiar las cosas y nos divertiremos. ¡Sí! Ahora estiren los brazos, palmas arriba y cierren los ojos. Ahora, ábranlos. ¿Qué es esto? ¡Pintura y brochas! ¡Ahora diviértanse pintando el dojo! ¡Ajá! ¡Ajá! Adiós.